Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo, este es el pronóstico del tiempo para hoy jueves en estamosaquí.mx Les informo que va a seguir el calor, vamos a tener evento de surada fuerte desde hoy, tomen sus precauciones, principalmente los navegantes Es posible que el fin de semana empiece a llover en algunas zonas, algunas tormentas eléctricas dispersas, hay que estar muy atentos Principalmente para el día de hoy, pues el calor va a seguir fuerte, incluso hoy y mañana va a ser lo más intenso del calor en la semana Mérida pudieron alcanzar 42 de máxima, Nizamal 41, Ticul 43, Peto 43, bastante fuerte el calor, incluso arriba de 45 allá en la zona de Maní En zonas aledañas, en el oriente, Ticimín 39, Valladolid 40, y en la zona costera tal vez entraría la brisa muy tarde Y eso va a hacer que también haya mucho calor en la costa, 37 de olagartas, 40 en progreso y 39 Celestún Lo mismo para Campeche, hasta 43 grados llegaron desde el Chacán, la ciudad de Campeche incluso llegaron a 43 Casi a su récord, Carmen 35, Scárcega 43, Calakmur con 40, cielos parcialmente nublados Y en Quintana Roo, pues condiciones siempre un poco más frescas por la situación de la brisa Los vientos predominantes del sureste, 32 de máxima Cancún, Playa del Carmen, Cozumel 33, Tulum 33, Cabellopuerto 38 de máxima Y Chetumal con 34 de máxima Lo que les comentaba de los vientos, hay que tener precaución, vientos hasta de 60 kilómetros por hora Podrían darse en la zona costera, principalmente más adentro en las costas de Quintana Roo, en las costas de Yucatán y en las costas de Campeche Así que viento de surada franco para desde el día de hoy, que se estará dando en la zona Y eso también va a generar que el oleaje se incremente de manera significativa Principalmente en Quintana Roo, el oleaje pudiese llegar a los 3 metros de altura Así que los pescadores que salgan, principalmente por cuestiones de trabajo Porque hay que quedarse en casa, no hay vacaciones Hay que tomar precauciones en Quintana Roo El oleaje bastante elevado Y en las zonas costeras de Yucatán y Campeche, un poco más suave el oleaje Aunque se incrementa a 2 metros de altura, es lo pronosticado Este es el pronóstico para hoy, les deseo un excelente día ¡Gracias!